¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Pero qué ha hecho este hombre? ¿Pero qué ha hecho este hombre, Dios mío? ¡A ver esos que quitan los coches, por Dios! ¡Por Dios! ¡Pero qué ha hecho este hombre, Dios mío! ¡Bomberos, ambulancias! ¡Vamos! ¡Hay que venir un sentenente por aquí para mandar ambulancias! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ambulancias! ¡Bomberos, cómo que vengan! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Bomberos, gran agro! ¡Bomberos, gran agro! ¡Bomberos, gran agro! ¡Bomberos, gran agro! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No Por Dios, que locura. Que locura, Dios mío, que locura, Dios mío, que locura. Amén.